Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Kinching Impact y el día de hoy hablaremos sobre el evento Tombral de Nieve y Polvo y cómo conseguir pues básicamente la espada de Albedo, que es lo más importante del juego en este caso del evento y pues básicamente cómo conseguir la mayor cantidad de protogemas, los muñequitos y demás así que vámonos a la guía, vale, vámonos Muy bien chicos, vamos a empezar con la información general del evento como ya dije en este momento, el evento nos va a traer pues básicamente la espada y los refinamientos para obviamente la espada recuerden que de manera importante dentro del evento lo más relevante es la corona que al final de la historia probablemente no los den o no los liberen conforme vayan pasando los días lo más importante son los libros que es un poquito complicado conseguirlos la espada y si no mal recuerdo pues algunos materiales de mejora para armas y otras cosas recuerden que también durante el evento, los 17 días que esté el evento pues obviamente también vamos a poder mejorar la espada de Albedo y va a tener un costo del 50% si aún así también tienes por ejemplo a Shogun Raiden el costo se baja aún más así que aprovechen pues prácticamente el tiempo para poder subir la espada en estos días o semanas para que pues le saquen el mayor provecho al evento y si al fin y al cabo no logran usar la espada con Albedo porque no tienen Albedo recuerden que tenemos al viajero Geo que también usa una espada por lo cual pues bueno también le puede venir bien la espada a este personaje bien aparte de eso chicos el evento va a tener una duración aproximadamente del día 13 es decir hace unos días empezó perdón del día 25 empezó y va a terminar el día 13 de diciembre con lo cual aproximadamente van a ser 17 16 días si no mal recuerdo y pues obviamente la tienda de recompensas va a estar abiertas por partes probablemente la tienda de recompensas de entrenamiento esto es la primera fase del juego pues bueno estará abierta a partir del día 25 esto que quiere decir que los eventos los vamos a poder pasar parcializados es decir cada dos días se van a estar liberando ciertos eventos con lo cual vamos a sacar ciertas recompensas las cuales vamos a poder cambiar fichas que vamos a poder cambiar en la tienda por ya sea la corona ya sea las protogemas ya sea algún material extra que queramos en este caso también la arma de albedo y bueno le llamamos a la llama le llamamos arma de albedo pero no necesariamente tiene que ser para albedo le puede ser para algún futuro personaje de tipo Geo que se vea beneficiado por esto en este momento pues los múnicos por así decirlo son albedo y el viajero Geo así que bueno si quieren sacar de baúl al viajero Geo pues ahí está el arco vale mejorarla si vale mejorarla por si en algún futuro viene otro personaje que realmente la pueda usar la tienda de trofeos también estará disponible pero a partir del día primero de diciembre con lo cual esto ya prácticamente será casi al final del evento por así decirlo a mitad del evento con lo cual pues bueno esto vendrá un poquito más adelante les explicaré más o menos la situación de esto así que vámonos a la información esta es la información por así decirlo de manera general los requisitos para poder entrar al evento se los voy a decir en un momento más los requisitos para participar en la prueba chicos están de manera sencilla no es nada complicado no es nada del otro mundo simplemente debemos de haber alcanzado el nivel 20 como requisito de aventura o superior y haber completado la misión de dar corte por un mañana sin lágrimas como pueden buscar esto recuerden que hay un apartado dentro del juego en la historia o información de lo que hemos pasado donde vienen prácticamente todos los actos de el juego aquellos que ya llevamos arriba de nivel 20 probablemente ya hicimos este evento haber completado princesa cretaceous acto 1 esto es si no me recuerdo el informe del viajero investigación de viajero y la misión de yo el perdido de la montaña esto que quiere decir que probablemente son las misiones que salieron junto con la 2.1.2 1.3 cuando salió espina dragón cuando recientemente conseguimos o salió albedo vale durante el evento será necesario un rango de aventura igual a 20 superior para activar la misión legendaria de albedo el informe de investigación como ya dije tiene que ver con albedo y no será necesario utilizar las llaves legendarias para bloquear esta misión anteriormente te pedían unas pequeñas llaves con las cuales hasta el día de hoy se siguen pidiendo podían liberar esta misión pero en el caso de ahorita de albedo me imagino que lo van a quitar para que todos logren pues vivir la experiencia de los eventos puesto que había un límite últimamente estaba poniendo límites un poco muy alto mi joyo y ha decidido un poquito bajar lo vale así que pues bueno esos son los requisitos para poder participar en el evento de antemano chicos hay que llevar personajes tipo fuego puesto que el evento va a tener muchas cosas muchos personajes en esa zona de tipo hielo con lo cual pues bueno hay que tener esa mentalidad de usar elementos que afecten a personajes que sea perdonar enemigos que sean de tipo hielo como el el zamachur de hielo como por ejemplo los zamachur que llevan escudo de hielo o hillichur que llevan escudo de hielo pues bueno se destruyen precisamente con elemento fuego así que hay que tener en cuenta esa parte bien dentro de las recompensas que nos van a dar el evento como ya lo dije van a ser las protogemas antes de explicarles lo que es el evento en sí ponerle el gameplay aquí les pongo pues básicamente una mirada a lo que es la tienda del evento que no básicamente nos van a dar pues este material que es alcagest que básicamente el material para refinar la espada que es una de las primeras cuestiones que nos van a dar la corona sobre todo hay que conseguirla porque es importante para con el personaje sacarle el máximo potencial al personaje que nos guste los libros como ya lo he dicho son importantes y los materiales los minerales pues si bien no son los más importantes junto con la mora puesto que se pueden conseguir dentro del juego pues bueno se rescata en el caso los los perdón los libros experiencias si es importante que los consigan así como un poquito de mora porque estos solamente se pueden contener en su gran mayoría a través de resina con lo cual pues tenemos un límite al día de poder conseguir estos materiales los materiales de ascensión igual se recogen con resina lo mismo que el alcajés que en este caso va a ser único del evento y no va a volver otra vez y la corona pues obviamente sale solamente cada evento así que es un poquito complicado conseguirlo para ciertos personajes si los quieres maximizar por lo cual pues recomiendo que consigan se concentren en conseguir las cosas que acabo de decir como son los libros los materiales de refinamiento del arma y los libros por ejemplo de materiales mejor de talento y materiales de ascensión de armas junto con la corona vale esos son los los las recompensas que nos van a dar en la tienda vale en este caso como ya dije los libros van a dar también las protogemas como pueden verlas aquí vale van a dar protogemas y también van a dar lo que es el libro que está perdón el libro la el arma que nos van a dar de hecho al inicio del evento no nos dan aquí está haciendo nuestro pequeño primer muñeco de nieve pues bueno nos van a dar el arma de albedo sin refinamientos y posteriormente conforme vayamos avanzando los eventos nos van a ver los van a dar los refinamientos así que esos son las recompensas del evento y hay que tratar de conseguirlas todas dentro de la información del evento sombra de nieve y polvo chicos tenemos lo siguiente tenemos la presentación pues prácticamente de lo que es el evento la forma principal de la tienda como pueden ver tiene 33 apartados normalmente en otros eventos se venía haciendo que los apartados venían por ejemplo vimos acá vamos el de hasta arriba luego en el medio y al final el de hasta abajo que es completa el requisito para pues básicamente entrar a la historia y en una esquinita teníamos siempre lo que es la tienda vale en este caso va a funcionar que estos tres son los eventos los tres se van a activar al mismo tiempo y cada uno de ellos van a ir avanzando cada dos días aproximadamente cada dos días se van a desbloquear aquí nos van a decir la cantidad de estos eventos los cuales tenemos que pasar cada dos días nos van a soltar uno o dos de los eventos obviamente van a variar y posteriormente vayamos obteniendo las recompensas de esto vale dicho lo anterior vamos a empezar con el primer evento aquí nos parece en el resumen de los tres tipos de eventos que es nacido de la nieve entrenamiento especial espinadron y desafío misterioso en el caso de nacido de la nieve básicamente lo que vamos a hacer son muñequitos de nieve nosotros vamos a ir en la misión de entrenamiento especial vamos a ir consiguiendo pues básicamente algunos elementos con los cuales vamos a poder formar en su muñeco de nieve si bien estos elementos los podemos compartir con algunos compañeros a través de una ventana especial dentro del evento sí pues bueno nos van a dar algunos con los cuales vamos a poder conseguir nuestros muñequitos de nieve para ver hasta cuatro muñecos de nieve uno que empezará en el día uno en mediodía uno en la tarde y uno en la noche es decir cada dos días nos van a irán saliendo piezas con las cuales iremos haciendo hasta cuatro muñequitos de nieve con los cuales nos van a dar las piezas para mejorar la espada de albedo vale el desafío misterioso no nos van a dar al principio recuerden que antes de iniciar este evento nos van a ir soltando parte de la historia del evento ya les he dicho anterior al principio qué días van a hacer esto con lo cual para poder avanzar en los eventos tendremos que hacer esa parte de la historia bien dicho esto conseguimos las piezas nos acercamos a la zona donde vamos a colocar el muñeco de nieve pues cogemos las piezas de arriba hacia abajo y nos de este desafío pues básicamente va a venir esto aquí nos explican el snowman aquí está donde lo vamos a poner viene con este dibujito de muñeco de nieve de todos modos podemos buscar y señalar a través del mapa a través de la tienda del evento con lo cual aquí vamos a escoger de arriba hacia abajo como tenemos que formar a nuestro muñequito y obviamente darle guardar vamos a formarlo poniéndole primero lo que es la forma de la figura luego los complementos y al final una vez podremos de hacer eso podemos cambiar nuestras recompensas vale aquí nos ponen los siguientes eventos en este caso entrenamiento agilidad entrenamiento de rastreo y entrenamiento de combate en el caso de agilidad pues simplemente es ir pasando una ruta de diferentes piedras en las cuales vamos a obtener monedas y vamos a obtener un puntaje algo que ya se ha venido haciendo mucho tiempo atrás en diferentes eventos que básicamente recogemos monedas o hacemos una ruta recogiendo ciertos iconos y pues obviamente al final nos darán una puntuación dentro de este evento van a ver dos bendiciones la bendición de viento que nos va a permitir saltar un poquito más alto y la bendición férrea que nos va a permitir que rompamos pilares de hielo más rápido dentro de algunos pilares como podemos observar hay algunos brillos esos brillos van a tener monedas si los rompemos rápidamente pues tenemos la moneda y obtenemos una mejor puntuación vale en el caso del entrenamiento de rastreo pues simplemente vamos a ir ahí que en este entrenamiento es donde vamos a recoger las piezas de prácticamente todos los muñecos de nieve con los cuales vamos a poder formar y obtener esos muñequitos de nieve que nos van a dar otras bonificaciones como podemos ver usando elementos de fuego o piro vamos a derretir esto y nos darán viendo algunas recompensas de muñequitos de nieve recuerden que en esa parte van a salir entre 7 y 8 pilares de hielo con lo cual vamos a obtener bastantes piezas para formar diferentes muñequitos de nieve vale dicho esto también vamos a tener lo que es el entrenamiento de combate y como su nombre lo dice pues simplemente entrenamiento de combate vamos a activar estas lámparas para poder activar estas lámparas necesitamos pasar con estas de estas lámparas de hielo a lámparas de fuego y como lo vamos a usar o no vamos a hacer usando los materiales carmen sí que ya existen dentro de la montaña de espina dragón simplemente lo rompemos el cristal los acercamos a esto le pegamos con el cristal imbuido en nosotros y se va a convertir en fuego una vez que se convierta pues bueno nos dará la bonificación de calor va a haber hasta tres de ellos de estos pilares con lo cual vamos a tener solamente una máquina para convertir en calor que no es la bonificación de daño hay que tener en cuenta que algunos de estos personajes como pueden ver van a tener también el brillo de los cuarzos o de las piedras estas que están aquí con lo cual si al más los matamos pues y vamos a la máquina pues obviamente también nos la afectará y no las ayudará a convertir en elemento pero aquí están las recompensas posteriormente a eso vamos a tener el desafío misterioso que hasta el día de hoy no nos han dicho qué cosa es y no ha aparecido dentro del juego pues bueno a una vez que hagamos el desafío misterioso pues probablemente nos dan las últimas piezas del evento la tienda como ya dije ya se las mostré no se las voy a mostrar nada más y eso sería la parte explicativa de sombras de nieve y polvo así que paso al empleo explicativo como siempre chicos aquí les dejo el gameplay explicativo de lo que tienen que hacer vale no voy a dejar todo el gameplay porque hay un se enfocan precisamente en un gameplay donde el más importante por así decirlo que en este caso que es el de rutas que es el de agilidad básicamente lo que vamos a hacer como ya dije es conseguir monedas vamos a buscar una ruta llegar hasta esa zona y nos van a puntuar con unos con una calificación y con la cual pues bueno obviamente entre más alta la tengamos ya sea bronce plata oro pues básicamente vamos a obtener pues más puntos y esto nos dará posibilidad a obtener una mejor recompensa como pueden ver ahí está albedito pues corriendo como el que está loquito ya de ahí prácticamente vamos a tener el siguiente evento que una vez que completes lo que es la ruta pues te van a dar la puntuación y posteriormente también tenemos otro secundario evento que es el que ya les comenté que es donde vamos a tirarle flechas y de hielo vamos a descongelar esos pilares de hielo que van a ser 8 aproximadamente por zona entre 7 8 y pues obviamente estos nos darán las bonificaciones para crear los muñecos de 9 así que póngale mucha atención a este evento porque esas muñecas por así decirlo esos materiales como pueden ver ahí le dieron uno a él son los que vamos a usar prácticamente para poder que la muñeco de nieve también este elemento de pelea como ya dije vamos a buscar los scarlet ya y vamos a ir a buscar las maquinitas para quitarles obviamente el frío que genere calor para ver hasta tres por pelea con lo cual vamos a activar la máquina principal y pues basado en eso vamos a poder obtener la bonificación de daño de fuego esto que quiere decir que mientras la máquina está activa va a convertir esa zona en una zona de y de hielo con lo cual los enemigos van a ser un poquito más fuertes de lo normal a resistir mucho más daño pero si tenemos la máquina pues obviamente activada en fuego obviamente se les va a resistir se le va a reducir su resistencia con lo cual pues nos vamos a matar bastante rápido una vez que lo logremos matar pues básicamente nos dará una puntuación nos dan protogema recursos etcétera y posteriormente pasaremos a crear nuestro muñequito de nieve vamos a adelantar un poquito aquí para que usted lo vea ya una vez que pues ya tenemos todo esto pues prácticamente vamos a pasar a crear nuestros muñequitos de nieve vale como pueden ver aquí en esta parte vamos a llegar a la zona vamos a crear el muñeco de nieve como pueden ver desde arriba hacia abajo vamos a ir eligiendo las partes del muñeco de nieve y van a ver diferentes partes con las cuales vamos a poder crear nuestro muñeco de nieve a nuestro gusto va a quedar ahí y vamos una vez que lo tengamos vamos a ir a la pantalla de la tienda y nos dará pues obviamente las recompensas necesarias que tengan que ser después tomar tu fotito y lo que tú quieras y aquí están pues básicamente las recompensas que van a la venta espero les haya gustado esto yo soy vir y no me resta nada más que decirles que muchísimas gracias por este vídeo espero les haya servido la guía y disculpen que haya llegado tarde pues tenía otros vídeos que hacer y a veces tiene uno cosas así que yo soy vir me despido no siente decirles algo en su presencia se echen muchas ganas no dejen que nadie diga que no pueden lograr lo que quieren la vida y menos conseguir su protogema oa sus personajes y nos estaríamos viendo hasta el próximo evento muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí espero te haya servido nos vemos hasta la próxima no me voy antes sin decirte gracias gracias a todos mis suscriptores por todo su apoyo vamos muy bien el canal próximamente vamos a traer otras cosas y pues si te gusta el vídeo suscríbete comenta y comparte y nos vemos hasta la próxima